¿Qué va muchachos? ¿Cómo están, hombre? ¿Cómo les va? ¿Qué, Omar? ¿Cómo está tu lento? Omar y Alex Alex, ahí viene muy triste compadre Le acaban de herir el corazón Genio, tócale algo bien lindo, bien romántico a mi compadre Ahí viene ella, ve Alex, por favor, escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor, escúchame No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lomera Amores de Andy Manuelita Muñoz Niña hermosa Te daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve y busco un confidente Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Perdóname